Hola amigos, si estás viendo este vídeo es porque o bien ya eres cliente o nos acabas de solicitar presupuesto, ¿verdad? Y bueno, te hemos ofrecido explicarte un plan de acción concreto para conseguir ventas de forma inmediata. Un plan de choque señores para que cada uno de los comerciales que están en su plantilla de venta materialicen una venta a la semana como mínimo. Ese es el objetivo. No hay por qué conformarse con menos. Se llega a eso perfectamente, incluso a más. Pero de momento lleguemos a eso. Y mira, en las dos o tres primeras semanas, si lo hacemos en serio y de forma intensa, empiezan a llegar los primeros resultados. Y en tres meses, cien días, llegamos a esos niveles de venta. Una venta a la semana por comercial. Mira, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a necesitar para que esto funcione? El software, te acaban de pedir presupuesto, ya ves lo súper razonable de precio que es. No compras nada, eso nadie te lo recomienda hoy día. Simplemente te abonas a una licencia de uso en una herramienta que está en constante evolución. Necesitas también acceso a la escuela de negocio online, tu tarifa plana para poder ver los cursos todos los días. Ahora veremos el plan de formación que sugerimos, donde tú ves el vídeo, lo tienes dividido por capítulos, por si ayer dejaste el curso, por ejemplo, a las dos horas, pues no tenés que empezar de nuevo. Y a la vera te van saliendo todas las diapositivas que se van viendo en el curso. Y necesitas también, amigos, un método. Un método de trabajo, de una forma concreta de hacer las cosas, que es a dónde vamos. Mira, respecto al software, yo te recomiendo, tú sabes que llevas la aplicación, es todo online y conecta con el cliente, interactúa con el cliente constantemente, con las alertas, mostrando las viviendas en vídeo a través de internet, etcétera, etcétera. Dispone de 16 páginas web para elegir. Hay 4 niveles, el nivel acero, el bronce, el plata y el oro. Y cada uno de ellos tiene 4 diseños distintos. Te recomiendo, si estás dentro de tus posibilidades, contrata cualquiera de los diseños del nivel oro. Señores, tiene geolocalización, se registran los clientes ellos solos, para que cada vez que una vivienda baje de precio o entre otras similar, el cliente reciba las alertas. O sea, un blog en cada oferta, las muestras en vídeo, estudios económicos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo de la geolocalización. Tendrías una página web que ya quisieran los portales inmobiliarios a nivel nacional. Si no te lo permiten tus cuentas en este momento, quédate tranquilo, que tampoco pasa nada por contratarla dentro de un par de meses. Comienza por la del nivel acero, que es muy, muy alcance de la mano. Y en cuanto que empieces a tener resultados, pasas a la siguiente, que en eso lo tienes a tu total satisfacción. Puedes ir avanzando de nivel cuando vayas queriendo, cuando vayas teniendo los medios. Mira, en 24 o 48 horas tienes ya las claves de acceso para empezar a trabajar con la herramienta. Lo que te recomendamos, olvídate de las propiedades. Olvídate de las propiedades. Durante toda la vida, ¿verdad? Lo que hicimos los agentes inmobiliarios era decirle a los compradores, oye, mira comprador, mira el montón de viviendas que tengo para ti. Señores, eso ya no funciona. Y más en estos momentos, donde la demanda está tan retraída, tan escondida y tan latente. Ahora mismo lo que funciona es justo lo contrario. Decirle al comprador, oye, mira el montón de compradores que tengo aquí para ti. Vamos a empezar a resucitar clientes. Cógete partes de visita, blog de nota, donde tengas algo, algún dato de clientes que hayan pasado en los últimos meses por tus manos, los correos electrónicos que te llegaron de los portales y empiezas a llamarlos. Oye, mira fulano, soy Jimeno, ¿te acuerdas de mí? Estuviste aquí hace seis meses buscando una vivienda. Hombre, sí Jimeno, ¿qué tal? Oye, ¿compraste ya? ¿Qué vas Jimeno? Ni compré, y la verdad, ni pienso comprar. Anda, ¿y eso por qué? Pues mira, la verdad, los precios están bajando, todo el mundo me dice que estos siguen bajando y yo hasta que esto no cambie, yo ni tengo el proyecto ahí totalmente aparcado. Mira fulano, por eso precisamente te llamaba, porque efectivamente los precios están empezando a bajar. Pocos propietarios todavía, pero cada vez son más frecuentes aquellos que se dan cuenta que si quieren vender, no les queda más remedio que bajar. Y nos estamos encontrando con oportunidades pero increíbles, ¿eh? ¿Te acuerdas el piso que te ofrecí yo hace seis meses? En 200.000 euros. Lo vendí la semana pasada en 104.000. ¿Qué me dices Jimeno? ¿Y por qué no me has llamado? Pues mira, precisamente por eso te estoy llamando ahora. ¿Quieres que te avise para la próxima oportunidad? Pues claro que sí Jimeno, en esas condiciones, claro. Oye mira, recuérdame exactamente tú que es lo que me estabas pidiendo. Y señores, con un papel, un lápiz y toda tu atención puesta en este cliente, en esta llamada de teléfono, no le empiezas a tomar nota. ¿En qué zona? ¿Cuántos dormitorios? ¿Cuántos sois de familia? ¿Precios? ¿Imprescindibles garajes? Etcétera, etcétera. Y le haces la fase de investigación. Y le cuelgas diciendo, oye mira, te explico, te voy a dar de alta en nuestro sistema informático para que cada vez que entre una vivienda de estas características la vas a recibir en tu móvil y en tu correo electrónico. Púlsalo y ya la verás la vivienda grabada en vídeo en mi página web. Míralo rápido, fulano. Que igual que tú, tengo 1500 clientes más. Y si te interesa, llámame rápido. Que igual que tú, la estarán recibiendo otras muchas familias interesadas. Amigos, de esta forma dejo el cliente digitalizado en la base de datos y preparado emocionalmente para que no se crea que es el único comprador de España. Y así nos ponemos una y otra y otra y otra y otra y otra a resucitar clientes, señor. Y olvídense de los demás. Cuando tengas 500 clientes resucitados, si te pones en serio, cuelgas el teléfono y cierras la oficina, en una o dos semanas los tienes. El otro día me decía una clienta, pero José Luis, ¿cómo voy a cerrar la oficina? Y yo le decía, ¿y para qué te ha servido? ¿No me has dicho que llevas 7 meses sin vender? ¿Que estás al borde de la quiebra? Cierra la oficina, vete a tu casa, haz las llamadas desde algún sitio donde nadie te moleste. Necesitas un plan de choque. Tú no estás en el médico, en el ambulatorio, estás en la UCI, en urgencia, te ha dado un paro cardíaco. O actuamos rápido o se te muere la empresa. Cierra la oficina un par de semanas y a resucitar cliente. Cuando ya tenga la cartera de cliente con las alertas activadas, 500 clientes con 500 cañones preparados para disparar, señores. Empezamos a hablar con los propietarios y los empiezas a llamar de uno en uno. Mira fulano, he contratado lo último en tecnología para ayudarte a vender la casa. Entre otras cosas, la vamos a enseñar a través de internet grabada en vídeo. Imagínate, acelera muchísimo las visitas y la localización de tu comprador. Y ya sin darle tiempo, además le preguntas directamente, ¿a qué hora me puedo pasar por tu casa para grabar el vídeo? ¿Por la mañana o por las tardes? ¿A las 4 o a las 6? ¿Y allí qué te metes? Llevas las dos semanas que has tardado en crear la cartera, todos los días, por la mañana y por las tardes, te has estado viendo el curso de negociación de precios. Mientras creas la cartera, te vas preparando en técnicas de negociación. Para llegar a la negociación, a esa visita, medio cinturón negro. Y vas, con la excusa del vídeo, vas a casa del cliente. Te traes el vídeo, le haces todo el teatrillo de negociación y de cada 10 visitas te traerá dos pisos con el 40-50% de descuento. Y los vas introduciendo. El sistema ya empieza a disparar alertas de todas, pero sobre todo de las que vengan a buenos precios, te entras en la aplicación y desarrollas el método. Das de alta la oferta, le dices cruzar datos a la inversa, pones el precio y le das a intro y te van a salir todos los compradores de los 500, todos los compradores que les interesa esa casa a ese precio. Y te pones a llamarlo de uno en uno. Oye, fulano, soy Jimeno, ¿te acuerdas de mí? Hombre, Jimeno, sí, ¿qué tal? ¿Has encontrado algo? Mira, no te lo vas a creer. ¿Te acuerdas aquel piso en 180.000 euros? Me lo acaban de dejar en 95.000. ¿Qué me dices, Jimeno? Oye, escúchame, mañana vas a recibir las alertas, como tú sabes, como ya estás acostumbrado. Pero el problema es que igual que tú, los van a recibir 63 clientes más. Este piso mañana está vendido. ¿A qué hora lo vemos esta tarde? ¿A las 4 y media o a las 6? No, no, Jimeno, a las 4 y media, por favor, enséñamelo a mí el primero. Y señores, allí que te encajas con el cliente y lo tienes vendido. Y si te pone algún problema, alguna excusa o simplemente no le interesa, ¿dónde está el problema? Le cuelgas y llamas al siguiente. En el cruce de datos te han salido 63 familias interesadas en esa casa a ese precio. Tan sencillo como esto, señores. Herramientas, formación y método. Crear cartera de cliente, hacerle los vídeos a todas las propiedades y cuando encuentras una a buen precio, cruce de datos a la inversa. Y ya la tienes vendida. Llámanos, estamos a tu disposición. Nuestro interés es que tú vendas. Queremos la cartera de cliente de agentes inmobiliarios más ricos de España y México y toda Latinoamérica. Ese es nuestro objetivo. El tuyo, vender casas. El nuestro, hacer que las vendas. Tenemos intereses comunes. Amigo, llámanos que estamos a tu disposición. Te esperamos. Gracias. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias.